La Cámara de Industrias de Costa Rica señaló a RTN Noticias cerca de 20 grandes deudas que aseguran ellos tiene el Estado, Poder Ejecutivo y Legislativo con el sector empresarial del país. Bueno, el gobierno tiene aún deudas pendientes para con el sector en muchas materias. En energía eléctrica, por ejemplo, si bien es cierto los precios de la energía no han seguido subiendo al ritmo que venían subiendo, pero tampoco han bajado, que es lo que ocupamos. Segundo, en materia de combustibles industriales todavía está la amenaza, tras un recurso de amparo presentado por varios diputados, de que se aumenten drásticamente los combustibles que usa la industria y eso sería un golpe letal a la competitividad de nuestra industria con la industria de otros países. La organización también señala importantes faltantes en educación dual y gasto público. En el ámbito del recurso humano, y eso es la Asamblea Legislativa, no se termina de concretar el tema del proyecto de formación dual. Y en cuanto a gasto público, no sigue sin haber un acuerdo concreto para definitivamente ponerle el cascabel al gato en cuanto a los proyectos que racionalizan el crecimiento del gasto público. Otra preocupación para el sector es que este 2017 es año electoral, razón por la cual se podría atrasar la aprobación y ejecución de proyectos por parte del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Gracias. Gracias. Gracias.